hola hola nos vamos a estar preparando unas deliciosas torrejas y por acá tengo los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estas deliciosas torrejas por acá tengo la torta de yema que yo misma la he preparado acá en casa y ya le subí ahí el vídeo por si no lo han visto vayan a verlo y acá tengo también una cucharadita de pimienta gorda pero yo la he machacado ahí con un vasito porque si me gusta ponérsela a la miel aquí tengo una raja de canela esto está bien grande que es la que yo le voy a estar poniendo también a la mielita y por acá tengo el atado de dulce miren o panela como también le conocemos acá en el salvador en otros lados también le llaman piloncino no sé cómo le conozcan ustedes en su país y también tengo seis huevos que son los que yo voy a estar utilizando pero usted puede utilizar los que sean necesarios estos están pequeños así es de que puede ser que usted se le vayan más o un poquito menos y estos son los ingredientes con los que voy a estar haciendo las deliciosas torrejas aquí tengo un poquito de leche porque hay personas que cuando cortan las rebanadas de la torta pasan por leche antes de poder capearlas pero este paso es opcional no todas las personas lo hacen así esto es completamente opcional y ahora voy a estar partiendo las rebanadas de la torta más o menos yo lo estoy haciendo como de una pulgada y media de grosor usted va a decidir qué tan gruesa los quiere yo lo voy a dejar más o menos así miren cómo se ve esta tortita es la que yo estuve preparando aquí en casa a mí no me gusta que queden demasiado gruesas así de que vean y nos vamos a ir cortando así y bueno aquí ya tengo listas las rebanadas de pan miren en total me han salido 10 rebanadas de esta torta aquí ya puse una taza y media de agua miren entonces ahora lo que voy a hacer es poner acá la panela o el piloncillo no sé cómo la conozcan ustedes y ahora voy a dejar aquí hasta que se deshaga completamente si ustedes quieren lo pueden quebrar pero este la verdad yo lo intenté está bien duro así que mejor lo voy a dejar así de todas maneras y esto siempre se va a deshacer aquí le voy a estar agregando la pimienta gorda pero como ya les dije yo sí la quebré y también le voy a estar agregando las rajas de canela para que le dé un sabor bien rico y si tienen ustedes clavos de olor también pueden poner unos tres clavitos tengo los huevos listos ya separe las claras miren aquí tengo las claras de los seis huevos y por acá tengo sólo las yemas que ahora lo que vamos a hacer es comenzar a batir las claras hasta llegar al punto de nieve en esta ocasión voy a utilizar la batidora pero si ustedes no tienen batidora o no quieren hacerlo así lo pueden hacer también con un globo o con un tenedor hasta que crezca este huevito ya que tengo listas las claras miren de esta manera tienen que estar con esta consistencia ahora sí le voy a estar poniendo las yemas siempre les he dicho en los vídeos que yo no tengo ningún problema con las yemas del huevo porque nosotros aquí en casa nos gustan pero si ustedes no quieren ponérsela toda pues no se las pongan todas ya tengo listos los huevos miren ya están completamente batidos ahora vamos a capear la torta este paso es opcional como les dije a un principio pero si quieren pueden irlas pasando así mismo remojando las en la lechita y ya que están ahí remojadas las pasamos al huevo vamos a pasar aquí por el huevito miren y las vamos a estar poniendo en el aceite el aceite no debe de estar demasiado caliente tampoco muy helado vamos a dejar que el huevo se dore bien de esta parte aquí vamos a ir viendo cuando ya el huevo empieza a cambiar de color entonces les vamos a estar dando vuelta yo con la ayuda de una cuchara comienzo a ponerles un poquito de aceite aquí encima para que sea más fácil darles la vuelta y vean aquí ya me salieron las primeras torrejitas miren como se ven y así vamos a ir haciendo con todas y bueno miren aquí ya tengo listas las torrejas ya están nada más para ponerles la miel pero aquí lo que quiero decirles es que hay diferentes gustos amigos hay personas que le ponen la miel y las dejan cocinar las dejan hervir para que la miel se les impregne bien a las torrejas a mí de esa forma no me gusta porque queda demasiado dulce a veces no se siente el saborcito del pan sino que se siente mucho la miel por eso yo lo que hago es nada más ponerle la miel encima las dejo unos segunditos pero sin ponerle fuego y luego las saco y otras personas lo que hacen es servirlas así y nada más le ponen la miel que ellos desean encima y esto ya es cuestión de gustos porque recuerden que no todos comemos el dulce de la misma forma y miren amigos que aquí ya tengo listas estas deliciosas torrejas yo les estoy acompañando con un cafecito pero usted la puede acompañar con un chilate bien delicioso es como me han quedado estas sabrosas torrejitas miren lo que ya les expliqué verdad de la miel por acá si ustedes quieren le pueden poner más miel encima al momento de servirlas y por aquí ya me serví mi torrejita miren que me voy a estar saboreando vean nada más como están y así es como quedan estas deliciosas torrejas miren que rico se ve el pancito se siente el gusto de la torta de yema y como les digo poniendo la miel así no se impregnan demasiado por dentro sino que se le siente bien delicioso el sabor a todo yo me voy a quedar disfrutando de mi deliciosa torreja miren nada más como me ha quedado están bien sabrosas de verdad espero que ustedes puedan hacer esta receta y que la puedan disfrutar tanto como yo sabrosa también nos ha quedado tan bien y también nos ha quedado tan bien vamos a ver Gracias.